¡Ellos son los inseparables Cucó y Zorro! ¡El tajo humano y el ritmo de los vagos! ¡Los secretos del nido del Quetzal! ¡A los 92 años se prepara para su próxima competencia! ¡Este copero es feliz cuando le regalan muñequitos! ¡Esto y más hoy en Informe 11! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Informe 11. Gracias por estar con nosotros. Ojalá disfruten del programa que hemos preparado con muchísimo cariño. Bueno, una noche un poquitito lluviosa, al menos aquí por el sector de la Uruca, también por el sector de Tibás. Pero nosotras estamos aquí dispuestas a que nos acompañe y a compartirle muchísimas historias y comenzamos antojándolos. ¡Qué pena! Bueno, no, ni pena ni nada. La verdad es que si usted es amante de la cocina o por lo menos tiene buen diente, como decimos los chicos, le va a encantar la receta que tenemos hoy en la cucharatica. Así que tome lápiz y papel, tome nota, porque William Bonilla se fue en busca de una persona que prepara con este ingrediente estrella un platillo excepcional. Así que vamos a ver cuál es el secreto. ¡Buenas, buenas! ¡Eh, Guitas! ¡Pura vida! ¿De aquí? ¡Cuáles se me caen, muchachos! Yo no sé si habrá respuesto. Yo creo que ya no. ¡Pura vida! Bien, gracias al señor. Vean, me mandaron a ir a la cocina. Encantado de estar aquí en el hogar de ancianos de Turrialba, ¿verdad? Bienvenido, William. Aquí estamos para servirle. Muchas gracias. Gracias a usted. La última vez que hice la excursión me dijeron, William, ¿cuándo viene a hacer una cucharatica? Ya estoy aquí. Ah, gloria de los verdes. Bueno, ven, me mandaron de allá que usted me tiene unos plátanos maduros. Ah, los platanitos. Veamos a ver dónde los tengo. ¿Ahí los tiene? A ver. Ah, bueno, qué dicha, qué dicha. Ya me los tenía ahí listos. Estamos listos. Con permiso, Marlene. Hola, ¿cómo le va, William? Bien, bien, vea. Aquí ya le traje los platanitos que usted me mandó aquí, que es Guita los tenía, ¿verdad? Excelente. También sí, nos alcanza. Demasiado bien, claro que sí. Y está esta hojita ahí, por si usted tiene que suazar más, entonces esta nos sirve. Claro que sí. Bueno, qué placer estar aquí en Turrialba, ¿verdad? En esta tierra tan linda que queremos mucho. Pero contémele a todo el televidente, ¿qué nos va a hacer hoy en la cucharatica? Porque, ay, mamacita, pinta bien. Claro, pinta bastante bien. Vamos a hacerle unos platanitos al horno con carne molida, frijolitos y queso. Es decir, estos platanitos de esa manera se transforman en un pastelito que ustedes van a ver que se van a chupar los dedos, ¿verdad que sí? Demasiado delicioso. ¿Pastel de plátano maduro? Pastel de plátano maduro, este es prioridad. Bueno, mi mamá me lo enseñó y nosotros se lo hacemos aquí a los adultos. Marlene Méndez Paniagua, vive en el recreo de Turrialba, está casada, tiene dos hijos y una nieta, cocina desde los 10 años de edad, tiene 10 años de hacer el pastel de la mamá Trina. Para elaborar esta receta en la cucharatica se necesita 10 plátanos maduros, un kilo de carne molida, medio kilo de queso mozzarella, dos tazas de frijoles molidos, cuatro cucharadas de salsa tipo inglesa y una taza de aceite, un chile dulce y una hoja de apio, un rollito de culantro y una cebolla, un consomé y una cucharadita de sal, cuatro dientes de ajos y una cucharadita de sazón. Marlene Empieza a picar algunos olores, mientras tanto le ayudo a pelar algunos plátanos maduros. Lo ideal, Marlene, ¿cómo tiene que estar el plátano? ¿Requete maduro o más o menos? No, más o menos. Sí, más o menos, porque si no está muy madurito, a la hora de sofreírlo se nos va a desbaratar la tajadita y no nos va a funcionar bien en el horno. Bueno, lo importante, lo novedoso que decimos y es como el sello de este pastel de plátano de su mamita, ¿verdad? Recordemos cómo se llama su mamita. Mi mamá se llama Doña Trina Paniagua. Doña Trina, ¿verdad? El pastel de Doña Trina. Es que se le incorpora la carne molida, ¿verdad? Sí, se le va a incorporar carne molida, bueno, y ahorita le vamos a poner quesito mozarela. En esos años mi mamá no tenía queso mozarela, ¿verdad? Entonces ella no le agregaba el quesito, lo hacía solo con frijolitos y nosotros le aumentamos la receta. Ahora freímos los plátanos. Enseguida sofreímos los olores para agregar los frijoles. De inmediato cocinamos la carne con los olores, la salsa tipo inglesa, y agregamos consomé y sazón completo. Ay, vean ustedes qué carnita más rica. Malecita, si quieres hace por acá, porque ya en esta cocina, mi respeto, ¿verdad? Porque yo no aguantaría tantas horas aquí. Ya nosotros estamos acostumbrados a esto. ¿Y al día cuántas horas son? Bueno, hay días que tenemos que trabajar 12 horas. Cuando una compañera no puede asistir, nosotros tenemos que cubrirla. 12 horas y el turno correcto son 8 horas. Bueno, felicidad, ¿verdad? Ya tenemos la carnita, tenemos los frijoles, ya los plátanos están por ahí. De ahora solo queda, como decir, montar y va al horno, ¿verdad? Armarlo. Armarlo. ¿Me ayudas? Sí, claro que sí. Vamos por allá entonces. Ah, bueno, hay que hablar de esto. Vamos a ver. Enseguida colocamos cada uno de estos ingredientes en el Pyrex para llevarlo al horno. Aquí permanece cinco minutos. Listo el pastel. Montamos los platos. Es momento de probar. Delicioso, aquí se cocina con mucho amor para los adultos mayores y ha quedado exquisito. Delicioso, este plato está exquisito. ¿Qué tal la mano de Marlene? Bueno, viene que Marlene cocina delicioso. Marlene es una cocinera única. Una receta fácil de preparar con ingredientes sencillos para chuparse los dedos. Marlene. Marlene. ¡Uy! Demasiado rico se veía ese platillo. Bueno, más para los que somos amantes del plátano maduro, ya saben ustedes una manera particular de prepararlo. Si les quedó alguna duda con respecto a la preparación de este delicioso platillo, pues pueden ingresar a nuestro Facebook, que ahí repasamos todas las historias y por supuesto la cucharática está ahí para que ustedes tomen apuntes si es que olvidaron algún detalle. Correcto. Bueno, y siempre es muy bonito cuando nos cuentan de personajes que hay en los pueblos y que nosotros por no vivir ahí no conocemos, pero uno dice, ¿por qué será que resultan tan famosos? Bueno, es el caso de la siguiente historia en donde vamos a conocer a los famosísimos, que con solo que uno dice los sobrenombres ya todo el mundo suelta la risa. Sí, allá en el Cantón de Jiménez apenas uno habla de Cuco, de Pelé o de Zorro, ya todos los conocen o por lo menos han escuchado hablar de ellos. ¿Quieren conocerlos ustedes también? Pero que a mí no puede pasar, ¿no? No, a mí no hay nada. A mí tampoco. Pero que no, ¿cómo? Pero yo soy chivo, güey, o talo. No, ahí no, ahí no. 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 Así encontramos a Jorge y a Don Edwin esta mañana en el barrio Santa Cecilia de Juandiñas. Para los vecinos del pueblo hablamos del popular Cuco y también de Zorro, dos personas muy conocidas en todo el pueblo de Jiménez. Ellos son amigos y hace más de dos décadas comparten un trabajo. En medio de cañales caminan hacia un sector del río Los Ángeles. Ya en el lugar se ponen a trabajar. Estás pensando en la vieja. Espere, espere, espere. Ay, Cuquito, Cuquito, como que estamos alentados los dos. Ya no cabemos aquí en la piedra. No, 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 qué, qué, qué. Qué buena gordura aquí. Bueno, Cuquito, todo el mundo aquí en Juan Viñas lo ha reconocido a usted por esto de la piedra, ¿verdad? Prácticamente usted esto lo hace a mano, es un tajo, un tajo humano, le digo yo. Sí, señor, claro que sí, lo hacemos a pura mano. ¿Cómo se metió en esto? ¿Quién le dio la idea? Ya, nosotros mismos de saber que vamos a ganar algo para ir a comer y ir pasando la pendiente que tenemos, que es muy baja, pero siempre hay que hacer esto para ir comiendo lo que se pueda. Bueno, ahí lo veía yo con el zorro y decía yo, mira, en algún momento se les ha pasado una piedra o usted estaba viendo por otro lado, amigo, medio jeteando, como decimos los chicos, si le ha pegado una o si ha majado, si ha venido. ¿Qué les ha pasado? No, 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 sí, sí, a veces sí, deja de ir una y cuando siento que me pega en el pecho y caigo para atrás y entonces ya le digo yo, pónese vivo, que está dormido, que es el panza, ya, no, que está pensando, está pensando en la hembra. Ah, condenillo zorro. El trabajo agotador hace que se aligere un poco gracias al paisaje que lo rodea. Sin embargo, como dicen ellos, hay que ponerle para aprovechar la piedra. Zorrito, el paisaje es muy bonito, pero es un trabajo agotador y se cholla todo uno también. Muy cansado, aquí se cholla uno de los dedos de majas, de todo, le tira un poco de las piedras a uno y hay que estar uno vivo, si no, se lo lleva el carajo a uno aquí, aquí, no, no, y el clima aquí a veces está caluroso, a veces está el clima bonito. A mí me conoce solo por zorro. ¿Y por qué lo es zorro? Yo no sé, dice que es muy mujeriego. ¡Ay, Dios mío! Cada metro de piedra lo venden a 10.000 colones. Entre más llueve, más piedra hay. Afirman. ¿Cómo estás, Pérez? ¿Tú la vida? ¿Tú, yo? Yo me saco piedra. ¿Tú, papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, novia? ¿Cómo nos quedas, qué? ¿Ya? ¿Cómo va bien? ¿Sí? ¿Sí? Verás que no también yo, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Yo soy como el de la rueda. Yo inicio y ellos van a estar mío. Ahí, ahí, ahí. Ellos van a poder ir. Ahí se van armando. Al ritmo, nada más. Ellos son el espectáculo. Ponen el espectáculo, ponen la fiesta, ponen la alegría donde van, por su música, por la persona de ser de ellos. Son alegres siempre, vacilan, joden y ponen a bailar a todos, Willy. Es lindísimo esto, es una fiesta. Son personajes muy queridos en el cantón de Jiménez, que con su forma de ser, nos alegran a todos. Saludos. Marco Chávez es el hombre de hierro, logra correr hasta 150 kilómetros. ¿Quiere conocer su historia? En minutos se la presentamos, no se lo pierdan. Saludos, entonces, para Cuco, para Zorro y para Pelé. Ya vieron ustedes por qué todos en el cantón de Jiménez tienen que ver con estos personajes. Alegran a quien esté cerca. Y siempre es bonito conocer personas que nos contagien con esa vibra positiva, que nos den un consejo, que nos hagan sonreír. Y esto en cualquier parte del mundo. A veces uno llega al trabajo, a la oficina, a la universidad, donde sea. Y uno le pregunta a alguien, ¿qué, cómo está? De bien, ahí vamos, pasándola. Siempre hay gente como negativa o lo que a veces llamamos ladrones de energía. No es el caso, por supuesto, de estos tres personajes que contagian a todas las personas que tienen a su alrededor. Así que un verdadero placer conocerlos y también conocer un poquitito de sus talentos. Pero bueno, vamos a cambiar. Vamos a hablar ahora de estos personajes. Vamos a pasar a hablar de un ave muy particular. Y es que en este momento, esta ave que les vamos a mostrar está en temporada de anidación. Les hablamos del quetzal. Y es que el quetzal, en el caso, digamos, de los mayas, de los aztecas, hace varios años, era pues un sinónimo de fertilidad, de abundancia, de fortaleza, de puras cosas positivas. La veneraban tanto que creían en todas estas cosas. Hoy quisimos dar un paseo muy, muy especial en compañía de Eric y también un grupo de fotógrafos que nos van a enseñar más de cerca todo lo que tiene que ver con esta ave. Durante un periodo muy corto del año es posible observar a una pareja de quetzales en su nido. Y hoy, junto a Eric, nuestro guía, esperamos obtener muy buenas fotografías e imágenes de este acontecimiento tan especial. ¿Verdad, Eric? Tenemos muchísima suerte porque justo ahorita tenemos el quetzal macho dentro del nido. Una larga y verde pluma que sobresale de un nido es nuestra buena señal el día de hoy, pues en cualquier momento podremos presenciar el vuelo de una de las aves más fotografiadas de Costa Rica. Para nosotros, observar quetzales implica un viaje de apenas un par de horas desde San José, pero hay fotógrafos que pagarían miles de dólares para viajar desde Europa y Asia en busca de la majestuosidad del quetzal. Lo que vemos es una pluma larga que va de la parte baja de la espalda y cubre la cola del quetzal. Solamente cuando el macho está dentro del nido podemos observar estas plumas que sobresalen del nido. Cuando la hembra está dentro del nido no observamos esto. Porque ella no tiene estas plumas largas. Ella no tiene las plumas largas. ¿Cuál es la función de esa pluma del quetzal? Bueno, básicamente es atracción para atraer la hembra en la temporada de cortejo. Ellos usan esas plumas largas para hacer como una danza en el aire. Cuando ellos están volando en el aire y cantando, mueven las plumas de esta manera y eso hace que atraiga también a las hembras. Las parejas de quetzales, todos los machos trabajan mucho en el nido. Este es uno de los machos que he visto que trabaja mucho más en el nido. Estos machos construyen el nido, escogen, normalmente escogen el tronco, le enseñan a la hembra cómo o qué tan buenos son ellos construyendo. Se lucen. Se lucen, construyen el nido. Cuando ya hay huevos, pasan mucho tiempo también cubando los huevos, se turnan macho y hembra. Y cuando alimentan los polluelos también hacen lo mismo, se turnan macho y hembra. Unos 40 minutos de espera y finalmente el quetzal asoma su cabeza por el nido. Es un macho que ahora vuela y se percha en un árbol cercano. Pero regresa tan solo unos segundos después al nido. Al parecer, quiere dar más calor a sus polluelos. Después de algunos minutos, sale de nuevo en busca de alimento. Durante estos pequeños pero mágicos instantes, Eric nos informa sobre las curiosidades de esta especie, que se encuentra nidando en los bosques del conocido Cerro de la Muerte. Hay además algo muy especial con este nido que estamos grabando hoy, ¿verdad Eric? Usted colaboró en construirlo, es un nido artificial. Esta pareja, lamentablemente la primera nidación la perdieron. Solamente el segundo día de haber nacido los polluelos, algo dentro del nido, en el anterior nido, y se comieron los pichones. Ellos tienen muchos depredadores, que pueden ser tucanes, ardillas, gatos caseros, gatos salvajes. Ellos abandonaron el primer nido. Los vimos en la misma área, buscando otra vez otro nido, pero no lograban hacer un nido, no lograban construir. Vimos que los troncos donde estaban construyendo el nido, unos eran muy duros, otros ya estaban en muy mal estado. Decidí intentar ayudar, ya que también nos dolió mucho que ellos perdieran la primera nidación. Lo colocamos en un lugar que creímos que era idóneo. Y así fue. Y por dicho, ahora lo están utilizando. ¿Se cree que hay dos polluelos? Se cree que hay dos polluelos. Ahora me siento como el padrastro de estos polluelos, por haber ayudado un poquito en el proceso de la nidación. Ahora es el turno de la hembra. Es más pequeña que el macho y no tiene la característica pluma larga. Pero su color es del mismo verde intenso, acompañado de color rojo. Los videos y fotografías que obtenemos son simplemente hermosos. Hemos podido presenciar a lo largo de los años diferentes nidaciones. Y en este momento estamos documentando la evolución que ha tenido el proyecto de Familias Proquetzal. Y precisamente es nido artificial que nos parece una oportunidad magnífica. Estás viendo cómo la conservación puede de cierto modo generar un beneficio económico a la comunidad. Y representar a las personas que viven acá la oportunidad de poner sus propiedades para conservar el ecosistema. El quetzalmacho nuevamente hace su aparición, con lo que parece ser un insecto en su pico. Espera unos segundos antes de ingresar al nido, pues debe cerciorarse de que no hay ningún tipo de amenaza. Nuevamente se mantiene como lo encontramos, con su larga pluma verde sobresaliendo del nido. En aviso de que allí permanecerá en constante atención a sus polluelos hasta que pasen cinco semanas y sean ellos quienes abandonen el nido. Continuando así con este círculo hermoso de la vida. Qué belleza, ¿verdad? Y qué bonito que nuestro país siga siendo casa, hábitat de estas y muchas otras especies de aves. Tan es así que vean todos los fotógrafos, espectadores en general, turistas, en fin, biólogos, vienen aquí a nuestro país para poder experimentar por cuenta propia lo que es tener enfrente a una de estas aves maravillosas. Así es que gracias a Diana que nos hizo esta nota tan bonita y a todos los expertos que nos ilustraron también y nos aportaron detalles de esta ave tan hermosa. Bueno, y les preguntamos a todos ustedes, ¿han escuchado en algún momento hablar del Cristo de Liguerón en Cartago? Bueno, yo no. Bueno, nunca en la vida. Es un lugar importantísimo y hoy queremos irnos hasta allá. Bueno, pero es don Hugo Arquero quien se encarga de recobrar muchas historias alrededor de esta provincia. Me imagino que esta es una de muchas de las que él tiene ahí atesoradas. Así es que vamos a ver en la siguiente historia de qué se trata. Hola, estamos en Cipreses. Duremuno de Cartago, acompañados de don Hugo Arquero, quien es el encargado de contarnos la historia de este lugar aquí en una calle vecinal. Y bueno, ¿cómo se conoce aquí entonces, don Hugo? Que se llama el Cristo de Liguerón. El Cristo de Liguerón, ok. Nos va a contar acerca del significado de este lugar, así que acompáñenos, quédense con nosotros. Es un lugar poco conocido porque, como ven, aquí es un poco desolado, ¿verdad? Hay mucha casa aquí cerca. Se estableció aquí en 1912 por la familia Carvajal Castro, que tenían una casa de habitación por aquí cerca. En ese tiempo, los pobladores de Cot de Oriamuno y Paraíso de Cartago intercambiaban productos entre ellos. Los de Paraíso viajaban por esa calle, caballo, carreta, no sé cómo venían en ese tiempo así, con sus productos. Y también los de Oriamuno, Cot de Oriamuno, bajaban por acá, ¿sí? La familia esta decidió, al ver tanta afluencia de gente ahí, decidieron instalar ese lugar como un lugar de descanso. Este es uno de los tantos lugares que guardan historias y son poco conocidos hasta para los mismos cartagineses. Desde hace dos años, Hugo Barquero inició un proyecto que pretende darle vida de nuevo a gran cantidad de historias, leyendas y hasta mitos de su amada provincia. Desde la página de Facebook, Cartago, su pasado y su presente reúne a los apasionados cartagineses. Datos históricos, personajes y todo aquello que quedó rezagado en el tiempo. Yo me entusiasmé con esto en la época del colegio, ¿verdad? Sí. Nos tuve un profesor ahí que es un gran historiador de Cartago, como Blanco Fernández. Fue profesor mío en 1971 en el Colegio de San Luis Gonzaga. Y él siempre nos inculcó mucho lo que era la historia de Cartago. Y finalmente yo, ya me apasionó eso. Y yo después ya comencé a recolectar recortes de periódicos, o sea, a conseguir libros. Y así, poco a poco, se me fue haciendo grande la colección. Bueno, ya aquí en la casa de Don Hugo, pues nos damos cuenta que es un coleccionador también de un montón de cosas antiguas. Me contaba acerca de algunos secretos que tiene aquí bien bonitos. Sí, aquí hay varias cosas. Como usted recuerda, un pequeño trozo del muro de Berlín. Se me lo regaló un amigo mío con los tragos de Alemania. Este cheque, que es del crédito agrícola de Cartago, que todavía no se llamaba Banco. Sí, desde 1928. Y es muy interesante porque tiene una de las firmas, uno de los señores más emblemáticos de Cartago, ¿verdad? Don Elías, Leyva Quirós. Una cuchara, pero es un gran recuerdo que tengo de mi abuelo. Sí. No sé por qué la guardó él tantos años. Porque lo que me imagino es que es el año de nacimiento de él, que nació en 1900. ¿Y la cuchara es de esa época? Fue fabricada en 1900, sí. Es de plata aniquilada y fue fabricada en Inglaterra. Por eso continúa averiguando más datos y hechos. Amante de su provincia, quiere que su historia quede en el olvido. Más adelante. A los 92 años se prepara para su próxima competencia. Este copero es feliz cuando le regalan muñequitos. ¡Volvemos! Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros. Y bueno, seguimos con más historias positivas. Presten muchísima atención porque vamos a conocer a Ahmed, un maratonista de 92 años. Así como ustedes lo están escuchando a esa edad y sigue trabajando arduamente en todo lo que tenga que ver con el deporte. Dicen que tiene que ver con la Maratón de San José o que más bien es todo un ejemplo de la Maratón de San José. Desde hace 50 años, Ahmed decidió ser deportista. Hoy tiene 92 y con orgullo nos muestra todos los triunfos que formaron su carrera. Nació en Jordania, en un país en Oriente Medio. Pero 80 años de vivir en Costa Rica lo convierten en un tico más. Su edad no impide que se destaque en las grandes maratones y aún sigue practicando ese deporte. 92 años y ¿cuántos de correr en maratones? Bueno, maratones corré tres. La primera que era de la arribita del ocho modo hasta la máxima alta. Después corrió otras maratones que hacía armenteros. Era un promotor de artesino. Y fue ya menos la mitad que hacía la... que ibas todos los años. Y mi fiebre entró. Aquí yendo exactamente donde están los patines, pero va para allá. Ahí había un populi... ¿Cómo se llama? Hacen cada carrera de caballos. Un hipódromo. Sí, ahí estaba marcado. Entonces ahí corría, enchenando, enchenando. Entonces me conocí a armenteros y empezó con carrerillas. Y como me mandaron largo, empecé a enchenar, a trabajar. Y eso me iba a ser un trabajador. Jamed no solo es corredor, también practicó el lanzamiento de bala, pesca deportiva, levantamiento de pesas, patinaje y físico-culturismo, por mencionar algunos. Fue cónsul de Jordania en Costa Rica y profesor de educación física en una universidad. Hoy ya se encuentra pensionado, pero sin duda sigue enseñando, esta vez, sobre la vida. ¿Cómo hace usted para prepararse en una carrera? ¿Cuántas veces a la semana entrena? ¿Cuántas horas? Cuando voy a correr una maratón, yo entreno hasta dos veces, hasta llegar hasta tres. Claro que el ritmo varía, varía. ¿Cuántas horas? Empiezo con más de la hora, el primer entrenamiento, como para entrenar el cuerpo. Y depende también de cómo me sienta. Porque yo, como soy fluorento, me gusta que haya un poquito de sol. Y ya el otro lo hago después de almuerzo. Y lo hago, sí, todavía veo que puedo hacer. Yo nunca me quemo, en el Senado yo no me quemo, porque como yo entreno mucho. Es que aquí, con eso que usted le dé una vuelta por fuera, ya... ¿Ya entrenó? No, no, es mucha distancia. Son cinco, cinco más, cinco kilómetros. Entonces usted hace dos, ya son diez, cinco. Y claro que antes yo la hacía afuera, en la pura calle, pasando ahí por ese cruce. Ahora no, hay que hacerlo por la acera. Como reconocimiento de su gran aporte al mundo deportivo, Hamet se convirtió en el símbolo de la segunda edición de la Maratón de San José, competencia que será este 20 de mayo, y de la cual se prepara para desempeñar un buen papel y correr 21 kilómetros. Yo no padezco de nada, de nada, de nada. Solo el corazón, cuando me hace hacer mi guardia. Mi parte. Y llegó el momento en que yo iba a la escuela y volvía. Y también iba a Santana y volvía. Y Hamet, ¿qué le dice a la gente cuando lo ve correr así a la edad suya en las maratones? Los que son más jóvenes, ellos se ríen, porque dicen, sí, el ruquillo, ahorita se cae. ¿Y los que ya tienen más experiencia? Bueno, eso no se vuelve. Más bien, a veces me paran para conversar. Ya cuando estoy entrenando en serie, entonces yo casi no hablo, casi ando solo siempre. Y consigo lleva una frase que lo caracteriza donde quiera que vaya. Hasta el último día de mi vida haré lo que me gusta, correr. ¡Ay, Hamet, qué bárbaro! Felicidades, claro, símbolo de la Maratón de San José. De verdad que nos motiva muchísimo. Hablábamos que ahorita, bueno, cuando estábamos viendo la nota, comentábamos, Luz y yo, que cuando vemos personas así como usted, tan llenas de esa vitalidad, practicantes del deporte, nos motivan y nos hacen querer ser como ellos, ¿verdad? Yo quisiera, digo, yo no corro, pero apenas en las cortinas. Pero debo decir que en cualquier disciplina deportiva, artística, cualquier profesión, por más que ya seamos jubilados, ojalá hasta el último día de nuestra vida, y ojalá sea larga vida, podamos hacer eso que nos apasiona, ser productivos y aportar a nuestra sociedad. El ejercicio de salud, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que yo no voy a caminar porque me duele la pierna, porque me duele la rodilla, y no, también deberían de ir a caminar para que se les quite el dolor. Así que muchas felicidades a Ahmed, que es todo un ejemplo en nuestro país. Y así también es un ejemplo doña Tere, que es el personaje que les vamos a mostrar a continuación. Ayer quisimos mostrarles esta nota, pero bueno, tuvimos un desperfecto, ¿cómo se diría?, un pequeño problema técnico, y no pudimos mostrarles la nota completita. Pero esta señora también es todo, todo, todo un ejemplo. Doña Tere, pues se pone todos los días los zapatos, los tacos de fútbol, porque es un amante de este deporte. Así es, y allá en Santa Cruz de León, Cortés es muy famosa porque es futbolera, es muy puntual, es una gran persona, y fíjense que ha tenido que enfrentar una enfermedad que ha querido ahí, como que quitarle la paz por ella. Dice, no señor, con el apoyo de mi familia y este amor al fútbol, yo puedo ser más fuerte. Y entonces, como es un gran ejemplo, aquí les mostramos su historia. A simple vista, Doña Teresita Leiva parece un ama de casa más, hasta que... Doña Teresita tiene 55 años de edad, pero se le conoce en todo Santa Cruz de León Cortés por ser una gran aficionada del fútbol. Doña Teresita, qué bonito tener su edad y tener un espíritu tan joven, pero cuénteme, ¿cómo llevó usted a jugar fútbol y todo esto aquí en este pueblo? De ahí yo hace 28 años que juego fútbol. Tenía un... el menor mío tenía tres meses, y se hizo un equipo en la montaña arriba, y yo acosté a mi hijo debajo de un árbol para ir a jugar. Esperé a que llegara a mis cosas para pedirle permiso, porque a mí no me dejaba... o sea, me daba miedo que no me dejara jugar, no me metía sin permiso. Cuando él llegó ya después, este... lo puse ahí y me fui a jugar. Después hicieron un equipo y me llamaron, me mandaron una invitación y yo le dije a mi esposo que yo iba a ir, que a mí me gustaba mucho jugar bola. Y fui y ahí empecé a jugar y he pasado por varios equipos y ahí estoy. Nació en San Cristóbal Sur y juega junto a sus hijas y nietas en el equipo donde vive. Pero si ustedes creen que la vida de Doña Tere ha sido fácil, créanme que no. Y ella es un ejemplo aquí en León Cortés y para cualquiera que nos esté viendo, ¿verdad, Doña Tere? Contémosle a la gente uno de sus testimonios. Sí, así es. Yo, este... Tengo 10 años que padecí cáncer y a los 10 años me iban a dar de alta. Y ahora resultó de nuevo, llevo un año luchando para seguir adelante, pero gracias a Dios yo digo que no tengo nada. Yo sigo adelante y ahí voy. Y ahora, este... Después de que, cuando tuve el cáncer, este... Quedé ciega, estuve internada como un mes y luego recuperé y me vine para la casa y como a los tres meses empecé de nuevo a ver doble. Y después, este, me volví a recuperar y aquí voy. Aquí sigo luchando hasta que Dios quiera. Y del hospital a la cancha, ¿verdad, Doña Tere? Sí, sí. Esto, de hecho, que una vez estuve lesionada, me sacaron el líquido de una rodilla y estuve enyesada. Y aunque el cáncer volvió, Teresita no se rinde y es un ejemplo para quienes la conocen. Bueno, Doña Tere es una de las personas que yo conozco que de verdad uno admira por la enfermedad que ella tiene. Nunca, nunca, nunca nos falla en un partido. Es la primera que siempre está. Si dicen, hay que ir a jugar a Cartago, es la primera que va. Ella deja todo, todo botado. Mi mamá ha luchado contra viento y marea, como dicen. Y ella ha salido adelante. Me encanta esa energía positiva que ella tiene, esas ganas de ser mejor cada día, de motivarlo a uno todos los días que ella se levanta con una sonrisa lleno, vamos a tal lado. Nos encanta salir a caminar juntas, nos encanta, sobre todo, nos encanta el fútbol, que es como una descendencia que va ahí, porque mi hija también, mi mamá, todo lo vamos heredando. Y para mí ella es mi guerrera, mi luchadora favorita. Y sabe que vamos a estar con ella hasta el final. Arnulfo, su esposo, es su entrenador técnico y con gracia ella cuenta una de sus anécdotas. Le ha sido, siempre andaba ahí atrás. De hecho, que un día fue álbitro también y me expulsó de la cancha. Qué feo que a uno lo expulse el marido, ¿ah? Sí, sí, me dieron que si yo en la casa le iba a dar de comer, pero yo le di que sí, que ya en la casa todo se olvidaba. Esta es Teresita, una futbolera que está decidida a seguir metiéndole goles y ganando los partidos de la vida. Doña Tere, qué gusto conocerla, una heroína de carne y hueso. Dicen, y creo firmemente en esto, que el cáncer, lejos de ser el final, es el inicio de la lucha, de la lucha por la vida. Y eso es lo que está haciendo usted. Durante el proceso, y se lo digo también por experiencia propia, nos damos cuenta que en nuestra vida permanecen las personas realmente importantes, las que quieran estar, las que nos contagien también de ese sentimiento positivo. De hecho, que durante la prueba o durante la enfermedad, los amigos a veces se vuelven desconocidos y los desconocidos se vuelven amigos. Así que le deseamos lo mejor de lo mejor. Si se puede, guerrera, y el ejercicio, como hablábamos ahora, pues es salud, y le deseamos lo mejor de lo mejor y que se recupere muy, muy pronto. Y bueno, llegó el momento de informarnos con un poquitito, eso sí, de lo que ustedes verán en NS11 a partir de las 10 de la noche. Así que vamos con un adelanto de inmediato. Aparece niño de cuatro años cerca de un río en Tibás, tras permanecer extraviado por más de tres horas. Organización y ayuda de los vecinos fue fundamental. El mayor grupo narco de los Guido y la Capri contaba con una granada de fragmentación con la capacidad de volar en pedazos, todo a 10 metros a la redonda. Mañana el Ministerio de Educación Pública celebrará el día contra la homofobia en las escuelas y en los colegios, mientras un grupo de padres anuncia que no enviará a sus hijos a clases. Con el detalle de estas y otras informaciones los esperamos en nuestra edición de NS11 a las 10 de la noche. Muchos de ustedes recordarán el paso de la tormenta Ney por nuestro país, situación que algunos tuvimos la dicha de mirar solamente por televisión, pero que muchas familias la vivieron en carne propia. Las consecuencias de esto fueron nefastas y bueno, prueba de ello es el testimonio de la familia que vamos a conocer de inmediato, en donde don Gonzalo nos cuenta cómo perdieron todos sus cultivos a causa de este fenómeno natural. Sin embargo, hoy ellos logran reponerse y queremos mostrarles su historia como un ejemplo de que sí se puede seguir adelante y hoy, de hecho, ese cultivo que lograron recuperar se ha convertido en el más famoso de la zona en donde habitan. Encontramos a don Gonzalo listo para cultivar su tierra en la Esperanza del Huarco, pues como cada mañana llega a su trabajo con la semilla de la que pronto obtendrá cosecha. Don Gonzalo, yo sé que usted ahí trae la semilla de lo que va a cultivar, Ah, pero esas semillas se mueven. Esa es la trucha, esa es la semillita que involucramos y echamos en la poza y luego sacamos la trucha grande. Y usted nos permite conocer cómo es el proceso del cultivo de trucha. Claro que sí, ahí la están esperando. ¿Esa es mi guía? Sí, claro que sí, esa es su guía. ¿Y eso qué hay ahí? Eso es mi guía, las truchas. ¿Eso qué hay ahí? ¿Muchas truchas? Sí, tengo muchas truchas. Muchas truchas. Vamos a ver por aquí que las truchas vengan. ¿Que las truchas vengan? Sí, vengan truchas. Vengan truchas. El cultivo de trucha es el sustento de esta familia desde hace 30 años. Cada estanque da seguimiento al crecimiento de la trucha. Pero primero debemos plantar la semilla. Bueno, y don Gonzalo tiene una forma muy particular. Además de sembrar la semilla de trucha, lo hace en este canal que lleva directamente al lago, ¿verdad? Donde va a crecer. Sí, aquí la echamos para evitar bajar con los estarros hasta los lagos. Entonces, vamos seleccionando y vamos echando y van cayendo de una vez al lago. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que ya la trucha tenga el tamaño? Diez meses. Diez meses. En diez meses dura más o menos aproximadamente entre ocho y diez meses dependiendo de la temperatura. Aquí estamos en una temperatura más o menos de unos 13, 14 grados. Es excelente para la trucha. Entonces, dura unos ocho o diez meses. Cultivar trucha requiere una limpieza constante de los lagos, que también es una tarea que se hace en familia. Y no podemos olvidar alimentar muy bien a estas semillitas para que obtengan el tamaño ideal. Esta es precisamente la parte favorita de Santi, quien sigue de cerca los pasos de su familia. Se seleccionan, se pasan de una pileta a otra por tamaños. Entonces, entre más flojita esté la trucha, entre menos cantidad de pescados haya, entonces más rápido crece. De ahí te dejamos una pileta exclusiva para seleccionar y pasar a la planta de proceso. Aquí nos involucramos todos. Ya está el nieto y el otro que viene de camino. Santi, ¿a usted le gusta mucho hablar de comer a las truchas? Sí. Hay una celeste, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí en algunas camadas de trucha pueden salir algunas celestes. Eso es algo como genético, pero de ahí sabe igual y ahí la trabajamos igual. Uno, cuando uno come, tenía hambre. Para don Gonzalo y su familia no todo ha sido fácil, y mucho menos en los últimos meses, pues su cultivo de trucha sufrió a causa del huracán Ney. Sí, bastante. Fuimos afectados. Bueno, nos llenó mucho de sedimento en los lagos. ¿Hervieron mucha trucha? Más o menos, bueno, por ahí vieron 6 mil kilos, tal vez, sino más. ¿Cuánto tiempo duraron en reponerse? Bueno, casi todavía no nos hemos repuesto, pero ahí vamos luchándola. Poquito a poco para salir adelante. Pero fue el trabajo en equipo el que ha logrado que esta familia acuicultora salga adelante y de nuevo vean crecer sus truchas. Nosotros tenemos como 30 años de producir trucha. ¿Siempre en familia? Siempre en familia. Empezamos con 200 truchas y ahorita, pues, ya vamos avanzando un poquito más. ¿Cuántas hay ahorita en total? Y ahorita pueden haber unas 15 mil, aproximadamente. Y me imagino que para ustedes es muy importante, pues, haber logrado salir adelante después de lo que pasó con el huracán Nate y hacerlo justamente así en familia. Y yo creo que esa ha sido la base fundamental del éxito. Digo yo que el éxito porque aquí trabajamos toda la familia. En esta zona del conocido Cerro de la Muerte, las truchas crecen gracias al esfuerzo de una familia trabajadora. Su trucha es de las más cotizadas en la zona, fileteada por ellos mismos para el sustento de otras familias. Ellos son la prueba de que se puede salir adelante siempre que se cuente con lo más importante, el esfuerzo de toda una familia. En minutos, el copero de los muñecos. ¡Volvemos! Más historias y esta le va a endulzar la noche. ¡Uy, que sí, que! Porque vamos a conocer un carrito de copos, pero no es un carrito de copos cualquiera. Es un carro muy, muy, muy particular. Tiene cosas que, sin lugar a dudas, llaman la atención de quien lo ve. Sí, la verdad es que está muy bonita esta nota porque imagínense que entre peluches y muñecos viajan 400 personajes ahí repartiendo dulce en Cartago. ¡Qué cosa más bonita! En Guadalupe de Cartago específicamente. Así que hasta allá nos vamos para conocer qué es lo que tiene este carrito que lo hace tan diferente. Pedaleando Don Eduardo atraviesa Guadalupe de Cartago en el único y más llamativo carrito de copos o bueno, bicicleta de copos. Y es que sin duda es el más original ya que no solo reparte sabor a todo su pueblo sino que además vieja acompañado de una gran cantidad de personajes. Figuras y peluches que son la atracción a donde sea que vayan. ¿Vieron? ¿Qué manera de carrito de copos que tiene Don Eduardo aquí en Guadalupe de Cartago? Don Eduardo, cuéntale a la gente cómo nació este carrito, cómo fue poniéndose así. Bueno, yo me inicié en esto aquí en la escuela de Guadalupe y ahí me dediqué a vender copos, pues la doña me compró esa bicicletica y me dio la idea de hacerla como ustedes la están viendo. Me dediqué y me rimé por aquí y ahí me gustó y aquí me quedé. Y los chiquitos se han encargado de regalarme todos los muñequillos. ¿Qué vienen? ¿A regalárselos? ¿Ya por puro cariño? Ya por cariño a ellos para que tengan un recuerdo de que ellos ya han salido de aquí a la escuela entonces vienen y lo buscan y dicen mira el muñeco que yo le regalé al copero. ¿Cuántos más o menos tienen? 400. Soy pintor de casas, pintor de brocha gorda. De ahí saqué licencia B1 y después saqué licencia taxi y me puse a taxiar. Manejé 23 años taxi en San José. Actualmente manejo pero ya muy poco. Y lo de los copos me nació por hacerme una tarimita y vender copos en la acera de mi casa. Entonces de ahí vengo con la idea de los copos. Me gustaron. Bueno, y es que su negocio no tendría éxito si no fuera por los niños de la escuela de Guadalupe ahí mi amor. ¿Me regala esto? Ay, qué bonito. Muchas gracias mi amor. Vamos a ponerlo aquí. Ay, gracias mi amor. Muchas gracias mi viejito. Gracias mi vida. Qué bonito. Ahora lo pegamos ahí arriba. Ellos han sido los encargados de darle cada una de las figuras de su pomposo carril. Yo vine aquí de una escuela entonces cuando vi eso yo le pregunté que por qué él tenía un montón de juguetes y él dijo que los niños se los regalaban entonces mi hermano y yo empezamos a venir a regalarle juguetes. Sí, son todos son todos muy lindos la verdad. Mi mamá antes trabajaba en la soda y yo todas las tardes estaba con él y lo acampabañaba mucho. ¿Le has traído también algún regalo? Sí, le he traído la verdad y muchos juguetes y mi hermana Genesis también. Son como mis chiquitos porque yo a ellos los cuido, los protejo y si tengo cala de vida por ellos la doy también porque ellos son los que me dan de comer también ¿verdad? Sí, claro. Un copero singular y único pedaleando por Cartago. Les queremos preguntar a ustedes ¿creen que chorrear café sigue siendo la mejor forma de hacer café? Definitivamente que sí, para mí. Pero yo no soy conocedora de la materia. como café chorreadito. Sí, sí. Pero debo decir que ahora hay muchos métodos y cosas que quienes realmente se han formado en la materia conocen al dedillo y es por eso que nuestro compañero Esteban, si no me equivoco se fue a conocer a un experto hoy que nos lo muestra en la siguiente historia para ver qué nuevos tips nos puede dar a nosotros los que somos fiebre del café. Bueno, ser tico es ser fiebre del café casi que ya de por sí. Así es que en la siguiente nota vamos a descubrir esas cosillas diferentes. Todos esos tips, todos esos consejos en manos de un verdadero apasionado del café. Hola. Sabiduría tenían nuestras abuelas de hacer el café así chorreado. Bueno, vean qué hermoso chorreador y el olor se esparcía por toda la casa y el sabor hasta que dan ganas de entrar al café. Estamos hoy con nuestro amigo Diego quien nos va a contar una de las mejores formas de hacer café. Mucho gusto, Esteban, correcto, una de las mejores formas a pesar de que existen casi 400 formas a nivel mundial pero vamos a enfocarnos en cinco tips importantes de los cuales podemos mejorar esta preparación. Acompáñanos a conocerlo. Soy de la zona de Los Santos soy de una familia productora de café tengo de toda la vida de estar en el café pero apasionado del café desde hace dos años cuando me entró el gusto por los cursos de café. ¿Qué es lo que te enamora? Me enamora el ver que es algo que consume la gente todos los días y que vivimos en un país que somos productores y no sabíamos tomar café. Tip número uno Por cada vez que cambiamos de marca utilizar una bolsa nueva. ¿Y por qué? Porque cada vez que preparamos café con una bolsa van a quedar aceites adheridos a la bolsa de los cafés anteriores eso nos va a afectar el desarrollo de la preparación y la calidad de la taza. Va a haber como un enredo de un montón de café una saturación de sabores. Es correcto vamos a tener una acumulación de sabores y al final no vamos a saber qué café estamos tomando. Tip número dos Es la temperatura y la cantidad de café en nuestro caso utilizamos para la cantidad de café una romana y para la temperatura medidores especiales de temperatura. ¿Cómo haría la gente en la casa que no tiene estos implementos? Muy importante la parte de la temperatura cuando el agua hierve o llega al punto de ebullición empieza a burbujear es esperarse un minuto darle reposo un minuto y empezar a chorrear y en la parte de la cantidad de café recomendamos una cucharada por taza. Tip número tres Hacer un chorreo lento y por infusiones vamos a empezar acá vamos a cargar el café y lo primero que vamos a hacer es relajar un poquito ese café con un porcentaje de agua con el fin de que él se nos desestrece y nos dé una mejor calidad de taza. ¿Cómo se nos desestrece? Es correcto Esteban el café se estresa por la molienda y por el tostado entonces es necesario hacer un chorreo una infusión previa para relajarlo un poquito y que en las siguientes dos infusiones que vamos a hacer él nos suelte todos los aromas y todos los sabores. Tip número cuatro Es escoger un buen café o una buena calidad de café. Pero bueno es que en el mercado hay una gran cantidad y una gran variedad de cafés y de marcas también. Lo más importante es que el café sea puro y que tengamos tuestes preferiblemente claros porque en los mercados tenemos cafés de tuestes muy oscuros que nos pueden afectar el estómago. Tip número cinco Es desmentir un mito de que no necesariamente tenemos que tomarnos una tinta para saber que nos estamos tomando un buen café. Ok, sí, porque digamos aquí estoy viendo que este café que acaba de hacer Diego no es el clásico petróleo que llama uno el yodito sino que es más bien más claro. Es correcto, es más claro, es un café más liviano en coloración pero con un cuerpo y un sabor completo de café. Y bueno, espero que al igual que yo hayan aprendido un poquito a cómo hacer mejor un café. Muchas gracias Diego por compartirnos la información. Muchas gracias a ustedes por visitarnos y ahí estamos para servirles. Bueno. Qué delicia. Bueno, yo creo que más de uno estaba en serio anotando todos esos detalles o por lo menos los que somos amantes del café y si a usted le queda alguna duda, insisto, puede ingresar a nuestro perfil de Facebook e informe a Once de las historias para que lo compartas y le gustó. Bueno, y ahora sí, es que esta voz de la conciencia solo hablar de que el café, que el café, voz de la conciencia tranquila, ahora le regalo un cafecito. Bueno, nosotros con café en mano imaginario vamos a ver un adelanto de lo que vamos a tener en el programa de mañana para que ojalá nos acompañen, lo anoten en la agenda y no se pierdan de la cita que tenemos a las nueve en punto. Este jueves es en Informe Once, la excursión y los mitos ticos. Muchas personas dicen que para eliminar o disminuir el nivel del picante del chile, el remedio eficaz es comerse un pedacito de pan. ¿Ustedes creen que esto puede funcionar? Jueves nueve de la noche Informe Once. Yo haría las delgadas, me como el bollo y el pan entero. No, yo también, le tengo que echar todo el bollo para ver si acaso porque no se ve nada buena para el chile. Pero bueno, así nos despedimos esta noche amigos, gracias por habernos acompañado, que tengan una feliz noche, que puedan descansar rico y sabroso y los esperamos mañana a las nueve en punto. Gracias por ver el video.